La mayoría aquí son mujeres, tenemos que cambiar el hábito de nuestro discurso para poder participar en este acto tan importante y además también tan entrañable. Yo creo que ustedes representan uno de los pilares básicos de lo que es nuestro principal renglón de nuestra economía, que es el turismo, que es la hostelería. Es verdad que nuestra isla, que es todas las islas canarias, pues dieron un salto cualitativo desde finales de los años 60, principios de los años 70, cuando empiezan a llegar aquí los turistas atraídos por el sol, por las playas, por la seguridad, por el clima tan importante, tan extraordinario que tenemos en nuestra isla y en nuestras islas. Y eso produjo un impacto muy fuerte en la forma de ser de toda nuestra población y un cambio profundo, absolutamente estructural, en lo que es la economía de nuestras islas. Pasamos de la agricultura o de la inmigración, porque muchos de nuestros padres y abuelos tenían que salir fuera para poder mantener a su familia, a poder vivir aquí del turismo. Nosotros tenemos muchos retos, tenemos que ir diversificando nuestra oferta turística, tenemos que, manteniendo lo que es el turismo de sol, de playa, tenemos que seguir diversificando lo que es la atracción de nuestros encantos a través del turismo cultural, del turismo rural. Ya Mercedes antes en su exposición lo dejó muy claro, el turismo gastronómico, el turismo deportivo. Hay deportistas de élite que ya cuando en muchos países europeos hace muchísimo frío, vienen aquí a ser ya sus staff de entrenamiento, de recuperación. Y para eso es fundamental el papel que ustedes juegan. Pepe en su discurso ha dicho que la vida de todos ustedes es una vida de profesionales, pero es una vida de trabajo. Aquí no solamente está para que funcione bien el turismo, hace falta el trabajo de las instituciones, de los empresarios, de las asociaciones sindicales, de todo el conjunto de los trabajadores, sino es fundamental, y yo eso lo quiero destacar, el papel de ustedes como profesionales del turismo, como gente que lleva toda la vida y que muchos de ustedes han, digamos, llegado a los cargos que hoy tienen fruto de la preparación, fruto del esfuerzo personal, fruto sobre todo del trabajo. Y en este sentido tenemos nosotros que hacer un reconocimiento a todas las asociaciones profesionales de hostelería y turismo, a la federación que ya lleva funcionando 30 años, o más de 30 años, y que cada año ustedes mismos destacan el trabajo, la profesionalidad de aquellos de ustedes, de aquellos compañeros y compañeras que llevan, pues que han destacado en lo que es el ámbito profesional. Para nosotros es un orgullo, creemos que ustedes, lo que ustedes hacen es dedicar y mejorar nuestra oferta turística para que ésta sea de calidad, para que ésta sea profesional, para que ésta no sea, digamos, de aficionado, sino para poder competir con otros destinos turísticos y para ello es fundamental el trabajo de ustedes. Nosotros estamos empeñados también en la diversificación económica, en aprovechar los recursos naturales que tiene y económicos que tiene nuestra isla, en este caso la agricultura, nuestros productos agrícolas, nuestros quesos, que son extraordinarios, y desde el Cabildo estamos con el programa Gran Canaria Me Gusta, para diversificar desde el punto de vista de la gastronomía también nuestra oferta turística. Y en este sentido el papel que hace la asociación es un papel realmente ejemplar. Así que enhorabuena a las asociaciones, a la federación, por este magnífico trabajo que han venido haciendo y enhorabuena, sobre todo en el día de hoy, a los galardonados, a las galardonadas, porque para nosotros es un orgullo contar con gente, con profesionales, con ustedes. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por esto. ¡Gracias! ¡Gracias!